Yo, esta marcha va encabezada por mi madre, la princesa Milagro y la reina Onelia. En esta vuelta yo vengo saludando a todas esas viejas que nos van a escuchar. Cuando la mencioné su ansia a la marcha, no pierdas tiempo que la marcha se va. 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 No pierdas tiempo, tiempo, tiempo. No pierdas tiempo que la marcha se va. No pierdas tiempo, tiempo, tiempo. No pierdas tiempo que la marcha se va. Un saludo en especial para todos y todos los viejos de ellos. Aprendemos y por ellos estamos viviendo, pero claro, todo lo que sé nunca lo callo. Hora de que lleguen las ovejas o reballos. Para María y también va para Florita. Es para Isabel en especial va para Chita. Para la abuela y Leona que no se queda. Va para Juliana y Lele la prendurero. Oígame pancha. Y a mí me dijeron que usted tiene cuatro planchas. Dígale a mi, le di quién cuido si no se engancha. Que en esta marcha no se me queda Romelia. Ni mucho menos Malena. Y ese día con la vieja. Aleida con Palmenia. Quizás ya sean hermanas, pero que traigan a Kunana. Porque en el fin de semana me la cual lleva con rana. Ay, por poco se me olvidan los jugos de Leonida. Que en esta linda marcha no se me queda Argentina. Que se vaya a la esquina y que se me traiga Agustina. Dime qué tú opinas, que deje a China y a Titina. Dime qué tú opinas, que deje a China y a Titina. En esta vuelta yo vengo saludando. A todas esas viejas que nos van a escuchar. Cuando la mencioné suancia a la marcha. Usted dile a Marina que no me deje a Juanita. Que Wendy anda con Gladys avisándole a Leita. Y Lola y Chichilla fueron a decirle a Tita. Que llamaran a Asunción, a Ney y a Altagracita. La marcha preparada y reunido donde están. Pero aquí me falta alguien y se me queda Milán. Fortuna, Púa Lula, Altagracia y Ramona. Pero Mercedes me mata si yo le dejo a Momona. Fortuna, Púa Lula, Altagracia y Ramona. Pero Mercedes me mata si yo le dejo a Momona. Fortuna, Púa Lula, por Fortuna, Púa Lula. Pero Mercedes me mata si yo le dejo a Momona. Mona, 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 Mona. Pero Mercedes me mata si yo le dejo a Momona. Mona, 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 Mona. Pero Mercedes me mata si yo le dejo a Momona. Tenga esta vuelta yo vengo saludando. A todas esas viejas que nos van a escuchar. Cuando la mencioné suancia a la marcha. No pierda el tiempo que la marcha se va. No pierda el tiempo que la marcha se va. Maga, te lo dije, que el hombre iba a coger el marocoro. Mona, 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 Mona. No bulto, activando los tiempos, activando los rangos. Que lo que, no bulto. Jason La Roca, el faraón, versus Fauto, el 01. Ya, ja, 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 ja.